¡Gracias muchachos! ¡Gracias! 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 La autofía que a mí sueños se rendía, toda la vida roja la flor. No existe otra manera, remar con mi bandera arriba. Te expunta el corazón que me acompaña y a mí no sólo alma la flor. Te expunta el corazón que me pido al suelo y hacia las drogas lo que yo me voy a. El puta corazón que te acompaña a ti no es solo, al amor El puta corazón que es mi consuelo, que es la droga por el pueblo El puta corazón que es mi consuelo, que es la droga por el pueblo El puta corazón que es mi consuelo, que es la droga por el pueblo